Pero la expansión de las pandillas no solo es física en las calles, sino también a través de la red. La presencia de bandas callejeras de Yakima en línea es tal vez poco conocida para muchos, pero más grande que nunca en la Internet. Desde páginas de Internet, blogs o por medio de Facebook, la información es bastante amplia, incluyendo confirmación completa, mapas y fotos de pandillas locales. La policía de Yakima no puede hacer mucho al respecto, inclusive desconocían la existencia de algunas páginas web de bandas criminales. Para protección, la mejor arma, dice la policía, es la supervisión de los padres que tengan de las actividades de sus hijos en la Internet.